Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Adrián, tú para los que no me conocen y pues bienvenidos a mi canal, este es un nuevo video y como que decidí grabar un video, ya como, algo como una canción espectacular, es en especial para mi abuela que se encuentre en el cielo y yo sé que ella siempre me va a proteger y siempre va a estar conmigo, así que decidí como que escribir algo de unas letras inspiradoras y en realidad no me importa si el video haya salido así como que con gallitos o morroncas, no importa en realidad son letras muy inspiradoras y espero que a ustedes les guste en realidad y así inicia el video ¡Chao! A ver, voy a intentar como que, a ver como sale esto que yo, yo este de la nada así me inspire y yo sé que es muy especial para mi, sobre todo y espero que salga espectacular y dice así ya siempre estarás, siempre estarás, siempre estarás, siempre estarás sin mi corazón tú desde el cielo, tú desde el cielo, tú desde el cielo, tú desde el cielo, tú desde el cielo me bendecirás Y comprendí, y comprendí que tú estás en un mejor lugar Y sobre todo, y sobre todo, que al lado de nuestro Padre Dios Tú desde el cielo, tú desde el cielo, tú desde el cielo me protegerás Porque siempre estarás, siempre estarás, siempre estarás sin mi corazón Y la familia, la familia unida permanecerá Porque siempre estarás, siempre estarás, siempre estarás en mi corazón Y los recuerdos, los recuerdos en mi mente siempre estarán Porque siempre estarán, siempre estarán En mi mente siempre estarán Y tú desde el cielo, tú desde el cielo, tú desde el cielo me protegerás Porque siempre estarás, siempre estarás, siempre estarás en mi corazón Y desde el cielo, tú desde el cielo, tú desde el cielo me bendecirás Porque siempre estarás, siempre estarás Abuelita Siempre estarás en mi corazón Bueno amigos, eso es todo Y si realmente les gustó el video, no olviden darle manito arriba Y suscribirse a mi canal, más que todo Y espero que, que les haya como que conmovido mucho En realidad yo al, al escribir como que estas, palabras así espectaculares Como que, en realidad así me comodió bastante Pero, bueno, espero que les haya encantado en realidad más que todo Y no olviden suscribirse a mi canal Mi nombre es Adrián Duca, a los que no me conocen Y espero que en realidad me regalen una manita arriba Porque para mí, las letras son espectaculares Sobre todo Y nos vemos hasta un próximo video No olviden suscribirse a mi canal Y chao Bienvenidos a mi canal Y en realidad decidir este, compartir este video con ustedes Ya que es un momento super espectacular Como que a unos cuantos minutos De recibir el nuevo año Y ¡Suscríbete al canal!